¿Qué es la semana de los mercados financieros? ¿Qué es la semana de los mercados financieros? ¿Qué es la semana de los mercados financieros? La idea es fortalecer el desarrollo tanto económico como personal de las mujeres para poder avanzar y que más mujeres puedan tomar lugares importantes en la sociedad, importantes de guía? ¿Qué es la semana de los mercados financieros? La semana de los mercados financieros es un descubrimiento para nosotros. Fue propuesto por la doctora Olga Ahumada y estamos muy encantadas. ¿Cómo analizan la situación general de las mujeres en el mundo teniendo en cuenta que hay países muy avanzados en esta temática y otros que parecen del medioevo, por decirlo de alguna forma? ¿Qué es la semana de los mercados financieros? ¿Qué es la semana de los mercados financieros? ¿Qué es la semana de los mercados financieros? Lo que descubrí en mis viajes por África es que desde las leyes, África está muy, muy bien, muy avanzada. ¿Y por qué eso es así? Es porque son democracias muy nuevas que desde su fundación y desde su inicio incluyeron y respetaron la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué es la vestigial de los mercados financieros? 你在 Тогда en Europa y también en America y en Asiados tenemos que siempre más tener más ambos entonces mantenemos con más lo que increasing el color de puente. Es decir, al corazón 세zafter, usted la aborte, se leiні dicalmente. Una segundaisches relacionada según la propia investigación, y también dice que lo reside en el trabajo digno. Y tenemos la dificultad que en Europa, en América y también en Asia, desde las leyes nos cuesta mucho más, porque nuestras leyes son mucho más antiguas y entonces llegar a una igualdad es un propósito muy importante de nuestra organización y desde ese punto de vista tenemos mucho trabajo por delante. Olga, en ese marco consultarte qué importancia tiene para ustedes y para la propia ciudad de Mar del Plata lograr que vengan hacia aquí. Yo creo que la importancia no solo va a ser para BPW, sino que para toda la ciudad, como lo dije anteriormente, porque nosotros, esto va a ser un antes y un después, estamos con una propuesta de crecimiento a nivel económico y a nivel profesional y al nivel de que la mujer pueda empoderar y pueda lograr esa parte económica financiera que le está faltando hoy por hoy. Y que respeten también la parte del crecimiento de ella, porque logrando llegar y cumplir con sus metas, va a ocupar cargos que últimamente lo va haciendo, pero mucho más lento. Pensamos que ellos van a poder lograr este objetivo como lo están haciendo en el mundo entero, pero a través de Mar del Plata lo van a hacer un poco más rápido, porque esto es importante para todas las mujeres que ocupen el lugar que les corresponde a cada una. Olga, y trabajando con mucha anticipación de cara al 2024, recién eso demuestra la planificación y la estrategia en el tema. Bueno, nosotros comenzamos este proyecto en el 2017, en el Cairo, un congreso internacional presencial donde habían más de mil mujeres y donde habían más de 100 países también. Y allí se empezó la planificación. En principio, el congreso le hubiese tocado a Estados Unidos, Orlando. Cuando vino la pandemia y el congreso no se pudo realizar, luego tuvimos que hacerlo virtual al congreso. Y cuando nosotros nos presentamos para los congresos era Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y se sella en el 2019 que le correspondería por votación a Argentina. Y el lugar elegido a la Argentina es Mar del Plata. Volviendo a las mujeres emprendedoras, empresarias, hay muchísimas exitosas aquí en Mar del Plata y obviamente en el resto del mundo, pero qué importante y qué visibilidad le da la unión entre ustedes, ¿no? Eso es un objetivo primordial para nosotros. Que se pueda visibilizar todas aquellas mujeres empresarias, como los hay en los astilleros, como los hay en empresas de alimentos, como los hay en estamentos de poder. La mujer debe ser visibilizada y por supuesto se le va a dar mucha trascendencia a ese tema. Por lo tanto, como bien decíamos, es un antes y un después del 2024 para todas nuestras mujeres. No solo en Mar del Plata, sino en la Argentina. Porque yo al ser presidenta de la Federación Argentina, vamos a reunir las mujeres de la Argentina más las mujeres de los 107 países. Y ahora sí entonces pasamos ya a ver qué ha pasado en la semana de los mercados financieros. Les decía, una semana corta, con tendencia en general positiva, pero con un volumen exiguo que obviamente, bueno, pasa toda la expectativa para la semana próxima que va a ser completa y con mayor actividad. Pero vamos a ver cómo quedaron los mercados, como siempre, con el apoyo de los gráficos. Comenzamos esta semana por el rendimiento de los bonos de los Estados Unidos a 10 años que ha venido bajando en las últimas semanas. Como puede verse en este gráfico, en el último tramo, desde lo que fuera el pico de mediados de octubre, la tasa ha venido descendiendo básicamente a partir de datos favorables acerca del curso de la inflación justamente en los Estados Unidos, que es lo que básicamente dirige los movimientos de tasa de la Reserva Federal Americana. En un primer momento fue el dato mejor al esperado de la inflación durante el mes de octubre. Después se fue agregando información, incluso esta semana, hacia el día de miércoles, se conoció el informe de las últimas minutas, que es el resumen de la reunión del Comité Abierto de la Reserva Federal, la última reunión, donde varios participantes señalaban su opinión de que podía moderarse el ritmo de suba de tasas. Esto ha dado lugar entonces a que la tasa haya bajado, por eso los bonos se han recuperado en estos días y el rendimiento de los títulos a 10 años ha bajado, particularmente este viernes, hasta la zona de 3,69% anual, después de haber alcanzado una zona superior al 4,30%. Esto ha favorecido una recuperación de las monedas contra el dólar, que puede verse en este gráfico que siempre seguimos de cerca, que había marcado en su momento el fortalecimiento sostenido que ha tenido el dólar de estos mínimos que había marcado durante el año 2020 y 2021. Una clara tendencia alcista que en las últimas semanas se ha interrumpido, esto es bueno para el mercado de acciones, porque habitualmente se ve una correlación inversa entre el fortalecimiento del dólar y los activos de riesgo. Sí hay que destacar que más allá de lo que ha sido esta caída del dólar en las últimas semanas, todavía se encuentra en tendencia alcista, incluso por encima de la media de 40 semanas, con lo cual habrá que seguir de cerca los acontecimientos en este mercado que realmente ha sido muy importante para los activos de riesgo en los últimos meses. Esta semana en particular, este índice dólar, que compara al dólar estadounidense contra una canasta de otras 6 monedas de reserva mundial, baja 0.85%, y a partir de aquí entonces se ha logrado construir una recuperación adicional del mercado de acciones. Aquí tenemos el índice Standard & Poor's 500, que esta semana, semana corta, reiteramos, no solamente en Argentina, sino también en Estados Unidos, a partir del día de Acción de Gracias el jueves y media jornada del día viernes. Bueno, pocas operaciones, menor volumen, pero en definitiva una suba del 1,53% para el índice más representativo del mercado americano. De cualquier manera, esto hay que entenderlo hasta el momento como una recuperación parcial, ya que el índice no ha logrado superar ni la media de 40 semanas, que es esta línea curva descendente, es decir, con pendiente negativa, que marca la tendencia de mediano plazo de la bolsa americana, sino tampoco ha logrado superar esta línea de tendencia descendente que une justamente los máximos descendentes desde el principio de año, así que habrá que ver cómo enfrenta el índice Standard & Poor's 500, ya desde la próxima semana, esta zona que se asume como una resistencia importante, una media importante, la línea de tendencia desde el principio de año, bueno, es una zona realmente significativa en cuanto al curso de los precios en las próximas semanas. Algo similar podemos ver en el índice Nasdaq, que es el que ha sido más castigado este año, particularmente las acciones tecnológicas han estado más débiles que el mercado en su conjunto, básicamente a partir de lo que ha sido la suba de tasas de interés, esto es lo que suele ocurrir, las acciones de crecimiento son más castigadas, pero bueno, esta semana el Nasdaq también ha logrado una recuperación de menor orden, 0,72%, y continúa por debajo tanto de la media de 40 semanas como también de la línea de tendencia descendente desde los máximos de fines del año pasado, que es cuando el Nasdaq hizo techo. Si vamos a las bolsas europeas, justamente la debilidad del dólar ha favorecido una recuperación más importante de las acciones europeas en las últimas semanas. Aquí tenemos al fondo BGK, que cotiza en dólares en los Estados Unidos, que esta semana sube 2,45%, y en este caso hay que destacar que el índice BGK, este fondo cotizante en la bolsa americana, ha logrado superar no solamente la línea de tendencia descendente, sino también la media de 40 semanas. Hay de todos modos dos elementos que hay que destacar como para mantener cierta cautela en relación a lo que está ocurriendo en las bolsas europeas. Por un lado, la pendiente de la media de 40 semanas continúa siendo negativa, es un dato a tener en cuenta, esto supone que el índice que estamos viendo debería hacer algo más de trabajo para recuperar la tendencia positiva de fondo, y por otro lado, este fondo ha sido más castigado que las bolsas americanas, esto queda claro cuando uno mira que se encuentra, inclusive después de esta recuperación, por debajo de esta zona que son los máximos previos a la pandemia de COVID. En el caso de las bolsas americanas, este máximo nunca fue perforado a la baja. Así que esto puede ser, salvo que veamos prueba en contrario en las próximas semanas o meses, una recuperación parcial y una tendencia que ha sido difícil para los mercados europeos. Si vamos a nuestra región, las bolsas latinoamericanas, sin grandes cambios esta semana, suba de 1,06%, pero la realidad es que en los últimos meses el fondo ILF que cotiza en los Estados Unidos en dólares no ha mostrado cambios relevantes, es decir, estamos actualmente en niveles de cotización similares a los del mes de agosto, así que sin una tendencia definida en las bolsas de la región. Y por último, cuando vamos a la bolsa argentina, una semana positiva, semana corta en ambos sentidos, porque impactó obviamente no solamente la semana corta en los Estados Unidos, sino también el feriado del lunes aquí en nuestro país, pero, de todos modos, resulta saludable que el índice de Merval en dólares, que es lo que estamos viendo en este momento, haya logrado sostener una suba del 6,02%, es decir, una recuperación realmente importante que sostiene al índice Merval en dólares por encima de la medida de 40 semanas, con lo cual, bueno, pueden sostenerse expectativas que alienten una recuperación mayor dentro de lo mucho que la bolsa argentina ha perdido en los últimos años. Así quedan entonces los mercados en este cierre de semana corta, ahora hacemos la última pausa en mercados y empresas y enseguida conversamos como todas las semanas con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para ver cómo fue el movimiento en la bolsa argentina. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar www.mdpursátil.com.ar 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 Al accionar los botones de alerta dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran al lugar y se inicia el seguimiento a través del sistema municipal de videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com.arroba.com.ar Municipalidad de General Puerdón El gran astillero argentino es marplatense Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de conversar con la contadora Adriana Figliolo gerente de Mar del Plata Bursátil Bueno Adriana, te damos la bienvenida y en primer lugar queremos hablar un poquito del dólar porque ha sido el tema de la semana ya está cerca de los máximos que había alcanzado en el mes de julio ¿Cómo se vio esto en la bolsa? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo andás? Bueno, viste que el dólar venía muy planchado nosotros decíamos que para la inflación que había no había acompañado lo que había sido el movimiento ayer, bueno, sí hubo cantidades grandes como que decidieron ante toda esta incertidumbre que hay de fin de año dolarizar y bueno, quizás empieza otra vez la gente que estaba en tasa si decide volver al dólar en el momento oportuno porque siempre tenés miedo que se les escape por ahora lo que subió en el año el dólar o sea con respecto a otras variables y con respecto a la inflación no es tanto porque el dólar contado con liquidación subió el 60% vos me decís con la inflación que hay quizás pero es esa sensación de que el dólar sube se escapa los titulares en los noticieros viste que te ponen el precio del dólar con llamas en realidad lo que ha hecho es subió el 60% como otra variable más que ha aumentado lo que no lógicamente lo que vos decís bueno empezó esto donde para o sea a donde encuentra el piso cuando llegó a 3.17 después bajó y se quedó haciendo ahí una lateralización entre 2.90 y 300 2.80 y pico entonces en realidad yo creo que las variables cuando hay inflación todas se van a ir ajustando en distintos momentos viste pero bueno hay movimiento hay movimiento otra vez con los dólares gente que quiere comprar o sea que están saliendo de plazos fijos ya tienen hasta desconfianza de todo se les trae ese olor que dejó el plan Bones entonces bueno la verdad que se vive momentos de incertidumbre y la gente la verdad que está angustiada está re nerviosa no sabe qué hacer con los pesos está claro es un tema ahora cuesta compaginar esto con lo que ha sido la recuperación de los bonos está claro que los bonos estaban muy baratos pero los bonos en dólares están muy firmes en las últimas semanas ¿cómo estás viendo esto? sí nos llama la atención porque otras veces pasaba lo mismo era como que pegaban un estirón pero era de poca vida y volvían a bajar y lo que vemos nosotros es que ha subido la paridad la paridad por ejemplo el que más miramos nosotros quizás no es el bono mejor para mirar pero es el que operamos para el dólar y la paridad llegó a estar en el 17 18% y hoy está casi 23% es decir en dólares cuando sacás ese porcentaje mucha gente por ejemplo en los niveles de 20% ya subió es decir entonces tienen unas ganancias realmente considerables y bueno y lo que ha hecho esta vez es que se mantiene yo te digo en pesos han subido mucho entonces es como que se va acompañando el movimiento del mercado pero sí hay demanda ayer queríamos por ejemplo operaciones en otro bono que no tienen tanto mercado ¿viste? ese es el tema por ejemplo la E38 que es un bono que como hay que recordar que todos estos bonos pagan la renta a los primeros días de enero en dólares entonces la gente que busca una buena renta realmente se animan a entrar y realmente ayer para operar un bono los otros bonos más largos que pagan mejor renta realmente era bastante complicado porque el que los tiene realmente ya no los vende estos valores y espera entonces hay un poco de que no sabes si lo estás pagando lo que corresponde en ese momento pero bueno la renta hay que recordar que es sobre el valor nominal que vos compras es decir que si vos pones 28 dólares para comprar 100 bonos vas a cobrar la renta sobre 100 entonces esa renta realmente es mucho más alta por ejemplo en este bono que te comentaba la renta llega a ser el 6,5% en enero entonces hay gente que dice bueno aparte de recordar que siempre para fin de año la gente también muchas veces el que tiene dólares líquidos muchas veces se ha subido a los bonos porque los bonos no pagan bienes personales y bueno entonces es algo interesante para tener para quedar posicionada para la foto de fin de año así que bueno ese es un poquito el panorama de los bonos pero se los ven mucho mejor y en el tema acciones que destacaría sigue habiendo más operaciones con CDR o cómo está esto sí el CDR bueno esta semana fue muy tranquila porque por ejemplo bueno ayer no hubo fue el día de acción de gracias así que no hubo rueda en Estados Unidos el lunes no estuvimos nosotros y arrancamos con una baja que veníamos de arrastre del lunes entonces en realidad no hay ninguna definición vamos a decir la gente empieza a mirar todos aquellos papeles como tecnológicos que están tan bajos será el mejor momento no lo sé pero la gente decir bueno un papel como Amazon que llegó a estar 180 dólares en enero terminamos el año el 90 y la gente tiende a decir subo compro dólar y espero en ese valor o sea después no sé si se va a ir a 70 afuera pero lo que voy es que la gente empieza a mirar esos papeles como quizás meterse un poco como para decir bueno esperar la recuperación de las tecnológicas ahí bien y después de la charla con Adriana y antes del cierre del programa vamos a repasar cómo quedan el dólar los bonos y las reservas internacionales del Banco Central en este cierre de semana en primer lugar el dólar que ha estado más demandado en esta semana corta esto se nota principalmente en el mercado marginal donde el blue llegó a 320 pesos el mayor registro desde el mes de julio subió en la semana 4,58% de esta manera bueno se ubicó por encima del dólar MEP algo que no veíamos desde hace bastantes semanas en este caso lo que hay que destacar es que el dólar MEP en la última jornada en este viernes terminó con una caída superior al 1% con lo cual bajó justamente desde el nivel de 320 hasta los 315,20 que marcan una suba semanal de 0,51% con lo cual ahora el dólar MEP queda más barato en la bolsa que lo que ocurre con el blue en el mercado marginal el contado con liquidación ajuste este viernes particularmente la baja 2% 325,60 el último registro y en el mercado oficial el dólar sigue su ritmo habitual una suba de aproximadamente 1,30 1,50% por semana a esto nos tiene acostumbrados el banco central que básicamente es el que marca el ritmo en este mercado 172,45 el último registro en el mercado de bonos recuperaciones generalizadas esto lo conversábamos con Adriana la suba más importante en el bonar 2038 hablamos de títulos con legislación local en dólares duros como se dice habitualmente en el mercado es decir estos son títulos que más allá de que se pueden comprar con pesos o con dólares pagan renta y amortización con dólares billete 5,70% entonces del 2038 arriba este es un título que paga realmente una renta muy interesante el próximo 9 de enero también el bonar 2030 termina con una recuperación importante del 4,61% en un escenario positivo para títulos que obviamente cotizan a precios muy deprimidos y por último como siempre decimos la verdad de clave las reservas internacionales del banco central que no ceden su descenso estamos hablando de que tomando registros a este viernes 25 de noviembre la caída del mes se extiende a los 1.139 millones de dólares bueno a las puertas de un nuevo dólar soja como comentábamos durante el programa recordemos en este sentido que el dólar soja en su primera edición había permitido durante el mes de septiembre un ingreso de unos 8.000 millones de dólares que obviamente después de lo que fueron pagos al fondo monetario y la habilitación de importaciones se terminaron volcando en un incremento de sólo 1.520 millones de dólares en la reserva del banco central después llegó octubre con el desembolso del fondo que bueno de alguna manera devolvió por lo que es el acuerdo que rige entre la Argentina y el FMI los pagos que el país había hecho durante el mes de septiembre estos eran 3.850 millones de dólares que se tradujeron sólo en 1.052 millones de incrementos en las reservas lo que demuestra la tendencia descendente del stock de reservas del central si a esto uno le suma lo que ha sido la caída acumulada hasta este viernes 25 de noviembre está claro que este es el principal problema que enfrenta hoy no solamente la estabilidad financiera sino también la economía real en la Argentina en esta coyuntura así quedan entonces las principales variables en este cierre de semana por supuesto los temas claves aquí es el recalentamiento del dólar libre y bueno la debilidad sistemática de las reservas internacionales del banco central con lo cual obviamente toda la expectativa está puesta ya en el próximo lunes cuando podrían aparecer los primeros anuncios de las medidas que hoy estudia el equipo económico de Sergio Massa con este comentario estamos cerrando le agradecemos como siempre que nos haya acompañado la semana más con Mercados y Empresas nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana ¡Gracias!